Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal Estamos en un nuevo episodio de Pokémon Ark En el día de hoy, muy importante, muy atentos Estamos en el gimnasio A ver, pajaritos voladores, ¿podéis bajar? Ojo, ojo, ojo Perdón, perdón, señor En el gimnasio de agua, estamos en la segunda parte La primera la tenéis en el canal de Willy Vamos a continuar En un estadio de agua y venir a volar ¿Hola? No, 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 no Perdón, ahí me arrodillo Señores, un segundo, voy a explicar cómo va la cosa Gracias, arrodillate, arrodillate Vale, importante Estamos, como estáis viendo en el gimnasio de agua Una currada espectacular Que se han hecho estos dos chicos que tenemos aquí Que ya los conocéis, pero bueno No me cansaré nunca de decir las curradas que se pegan Vamos a hacer, hemos ganado el primer combate Vamos ahora a avanzar al segundo con pruebas y combates Y cosas que ya sabéis que necesitamos hacer Para poder conseguir nuestra siguiente medalla Así que Eh... Sí, sí, continuar Voy a inmortalizar el momento porque esto es épico Sonríe, Fran Willy, Willy, ando en medio de ellos Aquí, aquí, aquí Me encanta Gracias Patata Gracias, gracias Me gustaría más también una foto al final Sabéis, entre todos nosotros Con nosotros nuestras dos medallas nuevas colgando, ¿vale? Gracias, venga, continuemos Perfecto Perfecto Quería comentaros una cosita Ya que hemos visto que la primera zona de combate ha sido un poco fine, ¿vale? Vamos a poner las cositas un poquito más difíciles para el gimnasio combate minado Digamos que lo habéis tenido fácil El único problema Nos hubiera gustado Que hubieran masculines dentro del viaje que habéis hecho por los tubos mágicos Pero no se han podido conseguir Entonces, habéis hecho la prueba bastante fácil La verdad ha sido Mejor así, mejor así, mejor así Me cago en la leche Y mi abuela no estaría orgullosa de mí Pero bueno En la segunda prueba Lo que vais a hacer es Cada uno por un lado Vais a tener que Hacer una serie de saltos Un parkour, ¿vale? A los entendidos Y tenéis como A los entendidos Y luego como un checkpoint Donde ya Si caéis No tenéis que empezar desde el principio Si no Desde Ese checkpoint ¿Vale? Digamos que lo podéis volver atrás Pero tampoco lo podéis saltar Porque Son transparentes Para que no sepáis Dónde tenéis que saltar Y no En teoría Las antorchas Muestran el checkpoint ¿Vale? Lo que pasa es que Por una falta de tiempo Pues no se han enchufado O en teoría Son manuales O sea, automáticas Pero No da la gana de enchufarse Entonces Mientras estéis saltando Vamos a intentar Espalar mi compañero De gimnasio y yo ¿Vale? Y bueno Pues suelta los dos Y que nos cueste mucho Y si te quitas Las chancletas esas Creo que lo tendrás Más Bueno Me gusta el riesgo ¿Eh? Pero me las quito Y ya me callo Y Por favor Cállate Os lo explico Más fácil En vuestras carreras De Minecraft Hay uno que os putea El otro ha de correr ¿Nos situamos? ¿Nos situamos? Pues va a pasar lo mismo Pero nosotros Nos puteamos aquí Vale, perfecto Me encanta Vale ¿Dónde es? Pues aquí Derecha e izquierda Oh Men Uno para aquí Por el centro no Que está haciendo trampa Ah Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón No pasa nada Una marca de lado Vosotros decís cuando Cuando queráis Eh, Frank Dime Pues Eh O sea Líate con tu compañero Y bueno Hacer una carrerita A ver si es mala ¿No? Vale Vale Me gusta Parkour Carrerita de parkour Willy Carrerita de wipeout Tres Os he puesto Aquí transparente Para que veáis Por donde va vuestro compañero Básicamente Vale, me gusta Vale Vale Pues adelante Haz la cuenta Atrás tu palillo Es que siempre pierde ¿Sabes? En las carrerillas de Minecraft Tres Tres Uno Ya Vamos Venga, ya Empezó mal ¿Tú también? Sí Ojo No Me he ido al agua Eso no es lo que te gusta Hay que volver a tragar Si te falla el mundo ¿Eh? ¿Qué tal ha podido esa fraga, macho? Ha empezado a gritar Como un corrinillo Eh, eh Que este está ganando Ojo Voy a hacer que te miren a ti Y hago toda la trama Eh, eh Me gusta esa Va, que no te queda Vamos Checkpoint Aquí tienes el checkpoint Si caes aquí Puedes volver a venir a la zona Vale Ya, ya, ya Vale Así Perfecto Vale, vale Vale Willy, ¿cómo lo llevas? Oye, ¿qué trampa acaba de hacer Willy, no? ¿Pero qué dices? Pues si te he visto volar Estaba volando, eh Pero que No habrá un chetillo de esos que lo habéis puesto, ¿no? Está complicado, eh Uy, que pasadilla Oye, Fran, ¿estás haciendo trampas o algo, eh? No, no, no No me he pasado Oye, vigilarle bien que creo que está haciendo trampas, eh Que no, que no Que no hago trampas Oye, que a mí me faltan Ahí me faltan más que a él, ¿no? Ahí me faltan piedras ¡Vamooos! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado, bueno! Me encanta Ahora veis que se ve quién maneja, eh Vamos a verle, vamos a verle bien Como vamos a reírnos Me falta una roca, me falta una roca aquí para saltar Vamos a reírnos de Willy Corre, corre, me encanta Esto es lo más bonito de todas las carreras Mira, 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 míralo, míralo Me falta un pilar aquí Que llegas a la de delante No Se ve a guerrería y salta Es que es inútil Vamos Willy Que me falta un pilar Me falta un pilar ¿Alguien me cambia al compañero? Si, te falta un pilar Hay que decirlo Que el constructor aquí Se ha olvidado de poner ¿Cómo le da falta un pilar? Mira, déjame a mí Olvídaros, olvídaros El que lleva la cámara soy yo Dejame Ahí ha estado bien dicho, eh Que sí, que se puede Tienes uno ahí, Willy Mira, mira, mira No se podía, eh, Frank No se podía, no se podía También te digo Que no he sido la razón Por la que he perdido, eh También te lo comento Ua, sí, no puedes ni a ese No llega ni a ese No se llega, eh A ver Te han chimbiado Sí, sí, tío, me he dado Te han hecho todas las dramas Tú, a ti te la tienen jurada Sí, tío, mira que soy el que nunca dice nada Bueno Una derrota ajustada Sí, sí, tan ajustada por tiempo la derrota No, por los admins Mira, mira, ya está Ojo, sí, tío Te la han liado Ah, te quiere sobornar Vale, vale, vale Si no, no puede Sí, sí, dársela Ayudarle Oh, me froto las manitas Como me las froto Me encanta ganar Willy chimpia Willy ha chimpiao No, Willy, te estamos viendo todos Ender Pell sabe estirar Atentos, tirar Ender Pell Oh, es de la única forma que llega Me encanta Es que me ha desestabilizado Ese pilar que faltaba De la única forma que llega Mi compañero Es transparente Tienes que ponerte en la última columna Si no, no puedes saltar Ah Ojo Ojo, hago la foto del perdeor Perdeor Meen Un selfie Ojo, Blastoise Bueno Hola, ¿no? Un Skullter 234 34 Y aquí atrás hay un Skullter también Ah, no Un Blastoise La tumbilla Bueno, aquí hay pelea o no hay peleilla ¿Dónde están los Pokémon? Ojo, Willy, Willy Te lo has jugado, Willy Willy, sal de ahí Vale, sí Espera, espera, espera Un momento Palillo, por favor Está usted descalificado ¿Qué has hecho? Está ahí escondido Míralo aquí Mátalo Condénalo Condénalo A ver ¿Usted por qué ha pegado a un Pokémon? ¿Cómo? Willy, yo también te he visto Mentira, no ha pegado a nadie Hasta el final Se me ha ido de las manos Lo he visto ahí en la caja tan redonda Perdone, perdone De verdad, perdone Me parece muy, muy triste Que usted, que su primer Pokémon fue un Squirtle Este tratando así Usted se lo sabe Se lo sabe, se lo sabe, Willy ¿Sí? Sí, sí Tiene razón No se volverá a ocurrir No se le puede decir nada Tiene usted razón Me arrodillo, me arrodillo Me arrodillo, me arrodillo Ojo, que le he dado a la V Me quedaré observando Una pregunta, Fran ¿Usted tiene al final del día lumbago? Porque se arrodilla muchas veces Solo me arrodillo ante los grandes Suele, suele ser más al revés Se suelen arrodillar más alto A ver, su compañero es más grande que usted De tamaño Porque se arrodilla ante mí Y el punto Vivo arrodillado Claro, usted ya nació arrodillado Y se quedó así bajito Oye, no se base tampoco, ¿no? A ver, venga, por favor Porque su compañero está descalificado Y no va a poder luchar en este combate O sea, que me he quedado solo Tienes que ganar esta por los dos Uf, siempre igual Siempre la carga sobre mí No le hagáis caso a mi secuad, eh ¿A mi secuad? El secuad Ya sé aquí quien se arrodilla Hombre Uli, trae al Gengar Trae al Gengar ¿Desde dónde lo saco? Están ahí atrás Tú, que tiene un Squirtle En un Warthorps Tenéis ahí el primer Pokémon Vale Pero eso a todos Parece ser que se ahoga un poquito El Squirtle este es Pero oye, creo que lo intentará Sí Vale Roma que es este Me cago en la leche Ojo Vale, atento al Mio Que luego te va a este Que luego te va a este Ojo, ojo Que viene, que viene Por la que ataque, ¿no? Tranquila, tranquila Vamos allá, eh Empieza el combate Ojo Ahí está Ojo Atento, atento, atento Espérate Al final el Mio no va a ser tan inútil, eh Vamos Mio, vamos Mio Viene, Choba, vamos Resquirtle, vamos Mira, mira el Warthorps Mira el Warthorps como pilla El Mio tiene para todos Me recuerda demasiado al Charmander hiperactivo ese Que dio un fogonazo El Charmander es el mejor Ojo, que se la lleva, eh Vamos Mio Ese Mio, ahí Ese Mio, ahí Encima le da el Warthorps Si es que tiene para todos No para de repartir No para de repartir Cuarenta Oye, es que Ese Es difícil darle, me parece Vale, vale Cambiamos Vamos a poner el Gengar El Mio está chetao Pero bueno Vamos a quitar al Mio Si quitáis al Squirtle O sea Perdimos uno a nosotros Y perdéis otro a vosotros Claro Yo creo que es justo Vale, vale Ya no usamos más al Mio Estás viniendo a mi gimnasio A darme condiciones Yo Oye Yo doy Es un pacto Un pacto De la agresión Vale, me gusta la idea Bueno, yo no le digo nada Porque estoy descalificado Vale Willy, trae al Gengar Y al Mio Te lo saco Puedes decir lo que quieras Que están ahí atrás No te preocupes Voy a por mis Voy a por mis de estos No os preocupéis Atento Trae coño al Gengar Pilla, pilla todo el Mio Vale, vale, vale Atento Llevamos al Gengar Vale, perfecto Ojo Sacar a vuestro próximo Pokémon No, pero claro Atacarás tú, ¿no? Claro, claro Ya serio Allá vamos Venga 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 Oye, que le pasa Ojo, ojo Ojo que me ha dado dos Willy Ojo Vamos Le chimbio, eh Le chimbio Willy Confías, confías, ¿no? Hombre Hombre, que si vas a chimbio Que mago a chimbiar Vamos 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 Le chimbio, le chimbio, le chimbio ¿Lo ha tocado? ¿Cómo? Atento Uno de vida Vamos Siguiente Pero, a ver ¿Qué haces montado encima del Pokémon? ¿Por qué no? Si me habéis dicho que tengo que estar montado Sí, sí, sí No, vale Pero tú ahora vas a ver lo que pasa Ah, vale Frank, creo que se va a subir encima Él del otro Lo sé, lo sé Tú puedes estar encima del Blastoise Si no pasa nada Vas a perder igual Hombre Es que voy a estar encima del Blastoise Va a ser el Blastoise ¡Vamooos! Ahí está Ahí está Ojo Está igualado esto, eh, Willy Está igualado Se van a chimbiar, eh Creo, creo, creo Porque no le baja la vida ¡Que no le baja la vida a ese Blastoise! ¿Esto qué es? ¡Ojo que lo tienen chetao! Pero bueno, y estos golpes gratuitos que le he dado Frank, Frank, está poniendo finísimo Hombre, nos ha jodido No le baja la vida ¿Esto qué es? Oye, que me está disparando, Willy ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Que me ha disparao! Tú, que me está chileando Oye, oye, oye Bueno, encima me disparan ¿Esto qué es? Y se ríe Frank, Frank, lo tiene Frank, lo tiene De verdad, lo tiene Sí, lo tiene Pero lo tengo, Willy, lo tengo Confía, Willy, confía Ojo, como le está esquivando ¿Cómo te estoy poniendo? ¿Cómo te esquivo, eh? ¿Cómo? No sé a dónde te viene Mira, mira, toma A ver Ojo, coño Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Vamos! Es la leche de Gengar, eh Es la leche Tú, Willy, me está dando, eh Me da más de lo que parece Sí, lo estoy viendo, Frank Eh... Haz como que te hace gracia Tienes más vida, tú, eh Tienes más vida Ya, ya, porque le estoy esquivando Me da ni una, no me da ni una Le he pillado el truco Mira, mira cómo se va Blastoise, no das una, macho ¡Eh! ¡Está escapando, está escapando! Me pido ¿Cómo que me pido? ¡Fuerda mía! ¿Cómo? ¿Cómo? Y se parte, y se parte Atento Ojo, y subo de nivel Venga, vale, y subo el daño Ahí está Ahí está Willy, lo reviento, eh Willy, lo reviento, eh Está muy igualado, eh Yo no sé yo, eh ¿Sí? Sí Ojo, Nova 3 nos llama Nova 3 Ojo Oye, aquí yo soy Nova 1, eh No metas conmigo Atento Vale, él correrá, pero yo vuelo, eh ¿Cómo corre el Blastoise, eh? Se acaba de llevar dos, eh Se acaba de llevar dos Hay muy gratuitas Ojo, otra más Ojo, otra No me da Que no me da ¿No hay una hidrobomba o algo así? ¡Vamos! ¡Vamos, que lo mato! Willy Willy, compara ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Lago, Lio! ¡Lago, Lio! ¡Qué lío! ¡Vamos! Está complicado este, eh Derrotado Hombre, demasiado fácil No sé yo, eh Voy un poco tocado, diría yo, eh Eh, yo no digo nada Pero ahí fue Hay un diálogo ¿Cómo? Creo que nos han ¡A nosotros! ¡Gracias! No, no, no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Creo que habéis enfadado al líder del gimnasio Oye, oye Esto no va así, eh ¿Estás enfadado? ¿O acaso no eres el líder? ¿Nos has chimbiado un poquito? Vale, vamos fuera entonces ¿Dónde está aquí nuestra recompensa? Ah, ah, pero ¿qué hay recompensa? ¿Cómo que si hay recompensa? Comportate ¿Dónde está nuestra recompensa? ¿Quieres ver la recompensa? Uri, Uri, quítate de ahí ¡Cuenta, cuenta! Eh, ven, ven a la playa No, 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 no Gracias No, no, no No hace falta ir a la playa Sí, sí, sí Que está en la playa Es que aquí como está flotando No se podía dar Vale, vale, vale Venga, ven, ven, ven Willy, lo matas, eh Lo matas, Willy Escúchame, lo matas, eh Que tiene 600 de vida Sus lléneos Es un palero ¿Cuánto? 600 solo Le linchamos entre los dos, eh Vale, según salga Dale ¡Seis mil! ¡Seis mil! Bueno, ¿dónde está la recompensa? Te va a disparar Te va a disparar El comportamiento de tu compañero palillo Ha sido completamente inaceptable Yo me desentiendo de mi compañero Tú te desentiendes, pues, ven ¿Dónde está nuestro premio? Ojo Esta es una parte ¿Hola? ¡20.000 créditos, Willy! ¿Esto es para uno solo o para los dos? Para uno solo Pero tu compañero tendría que pedir disculpas Ojo Se está liado, Willy Yo creo que debería arrodillarse también Yo no me arrodillo ante nadie Uy Pero por vosotros Haré una excepción Parece catalán, eh La pela es la pela Vela, 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 vela Ojo, Willy, que te lo dan ¡20.000, Willy, 20.000, Pielos! Aquí tienes la parte económica De premio ¡Mi medallita, mi medallita! Hemos venido por la medalla Ahora os va a dar mi compañero la medalla Pero yo os voy a dar otras cosas Que también creo que os interesan Me encanta Me falta una ¿Al descalificado le damos una medalla o no? No me ha quedado claro Si te pide perdón Y te ves a los pies Perdón, perdón, se me salen los pies Captura el giardo, Willy, captura el giardo Me sirve con perdón Voy a por la otra medalla Ya que son tan valiosas Que no puedo llevar dos encima Por cierto, Stax, esto es tuyo A ver, aquí tenéis Pociones de salud 30 para cada uno ¡Holo! ¡Gracias! ¡Fran, una foto para uno! ¡Fran! Una foto y una foto y una foto y una medalla Debido al mal comportamiento De palillo Os vais a quedar sin pokeballs ¿Cómo? Sí ¿Pero yo qué culpa tengo? Exactamente Pues, te lo explico, es muy fácil Yo sé que aguantarle cada día es un suplicio No te lo imaginas, no te lo imaginas No le es aguantar a este, ya os lo digo yo Pero Claro, tú decides aguantarle Voluntariamente Bueno A veces sí, a veces no Gracias Tú me has caído bien, palillo No le hagas caso a mi secuad Ya te doy yo la medalla ¿Qué más? Y aferrar una foto estaría bien, ¿no? Willy, Willy, que se revienta Willy, Willy A ver Vamos a ver Necesitamos ¿Te quieres callar ya? Oye, ¿una foto? ¿Una foto de la victoria? ¿De la victoria? ¡Holo! Una foto de cómo ha vuelto mi compañero ¡Hala! 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 Willy, que la ha matado ¡Ahí va! ¡Que le chimbio! ¡Que le chimbio la armadura! ¡Que me la llevo! ¡Oh! Os dejo robarlo Os podéis llevar todo lo que quieran ¡Ahí va! Os doy inmunidad ¡Me encanta! ¡Ojo! Vamos a devolvérselo Porque si le tenemos de nuestro lado Mejor poder robar muchas veces Y tener el amigo por siempre Que robarlo una vez ¿Sabes? Oye, que esto no me lo puedo poner yo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me está robando? ¡Arrodíate! ¡Ah! 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 ¡Que esto no pasa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una pistola de construcción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso no hace nada! ¡Eso no hace nada! ¡¿Y la metralleta dónde está?! ¡Ja, ja, ja! ¡No te la puedes equipar! ¡No te la puedes equipar! ¡Ya verás que no te deja! Oye, tío, lo de Nesquilla lo tiro de esto Oye, que vienen a mi casa y me roban esta gente Es que no es normal ¡Te lo devolvemos! ¡Te queremos tener de nuestro lado! ¡Que buena gente eres! ¡Que buena leche! ¡Gracias! ¡A mi compañero no se le hubiese ocurrido nunca, eh! ¡Pero nos cogemos tu cadáver! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡No puedo hacer nada! ¡Bueno, una fotillo de despedida o no! ¡Sí! ¡Claro, hombre! ¡Pero la hemos de hacer todos agachados! ¡A mí no me hace falta agacharme! ¡Vale! 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 ¡Y la cámara de fotos! ¡Aquí! ¡Venga, Willy! ¡Fotillo! ¡Ahí está! ¡Archivada! ¡Archivada! ¡Anda! ¿Sabéis que podéis pintar estas fotos después en los cuadros, no? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Santaría más! ¡Claro que lo sabíamos! ¡Pues por si no lo sabíais, por si acaso os lo explico! Ponéis un cuadro, vais con la brocha y con pinturas encima y le dais a cargar pinturas. Y ahí os saldrán todas las fotos que tenéis. Y seleccionáis una y os pintará esa foto en el cuadro. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ya lo sabía! ¡Pero gracias por recordarnoslo! ¡Se agradece! ¡Se te nota en la mirada que lo sabía! ¡Ja! ¡Lo sé, lo sé! ¡Bueno, chicos! ¡Lo vamos a dejar aquí! ¡Tenemos ya nuestra segunda medalla! ¡Hemos completado el segundo gimnasio! Y poco tendréis nuevos encargos que hacer para el siguiente gimnasio. ¡Nuevos encargos para el siguiente gimnasio! ¡Me gusta! ¡Vale, genial! ¡Ahora volveremos a casa! ¡Lo dejaremos todo allí! ¡Espero que os haya molado un montón! ¡Dejar un buen like que os agradece mucho! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!